Los próximos días se va a realizar en San Rafael una importante jornada, un encuentro del Consejo Ecuménico e Interreligioso de Mendoza. Estamos con el profesor Fabio Micino, de la Tecnicatura de Gestión Sociocultural del IPA, o el profesorado de Arte de San Rafael, para que nos cuente detalles de este importante encuentro. Bien, como bien decías, es una jornada de encuentro con el Consejo Ecuménico e Interreligioso de Mendoza. Este consejo lo componen representantes y referentes, tanto del cristianismo, ya sea la iglesia católica, metodista, evangélico, ortodoxo, bautista, y lleva ya más de, y también, por supuesto, de otras religiones, como ser budismo, judaísmo, islamismo, hinduismo, que tienen sede en Mendoza. Es importante resaltar la experiencia de ellos, ellos llevan trabajando ya más de 30 años, en forma ininterrumpida, y bueno, un poco la intencionalidad es traer esa experiencia de trabajo de ellos, de diálogo de ellos, acá a San Rafael, un poco para hacerla conocer y hacerla quizá fructificar acá. ¿Cuál es el objetivo que se planteó en la Tecnicatura, que son un poco los que impulsan esta idea? Bien, un poco surge, te comento, surge desde la cátedra de, que es gestión intercultural. Entonces se aborda la problemática de interculturalidad, dentro de esa interculturalidad está, sin duda, la problemática interreligiosa, o la dinámica interreligiosa. Y analizando, bueno, que a veces también esto es fuente de conflicto, también es importante rescatar que es fuente de unión, de diálogo y de construcción social y cultural. Y bueno, un poco desde ahí esa es la intencionalidad. O sea, nosotros que trabajamos con la gestión sociocultural, con la propuesta cultural, nos parece súper importante que podamos generar propuestas de diálogo, de encuentro. O sea, propuesta cultural basada en valores universales, como la paz, la libertad, la buena voluntad. Así que todo lo que tenga que referirse a esta construcción de una cultura por el diálogo, por el encuentro y por valores y desarrollo de virtudes, nos parece interesante. Y bueno, una de esas propuestas es esta jornada de encuentro. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quiénes pueden concurrir a esta jornada de encuentro? Perfecto. El lugar va a ser el profesorado de arte, ahí en Mitre 851. El día es el viernes 16 a las 19.30 horas. Es gratuito y está abierto para el público en general, para el público interesado. Pero hemos invitado y de hecho también aprovechamos esta oportunidad para llegar a veces a los lugares donde no hemos podido, pero especialmente a los referentes o representantes de las distintas iglesias, templos y denominaciones religiosas de acá, de nuestro medio. Gracias.